Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirar, hoy os voy a enseñar uno de mis trucos. Cuando yo empecé hace tiempo con el marketing CPA y de afiliados, sobre todo de afiliados, yo no tenía dinero para pagar autorrespondedor, no tenía dinero para crear páginas web, no tenía dinero prácticamente para nada. Y empecé a generar ingresos enviando correos, correos ilimitados. Desde luego tú pensarás que para enviar correos ilimitados hay que pagar muchísimo dinero. Y tienes razón, es muy importante tener un presupuesto. Pero cuando empiezas no siempre tienes ese presupuesto para poder contratar un autorrespondedor muy bueno que te envíe todos tus correos que no vayan al spam y que además no te cobre. Con este tip que te voy a dar que yo usé hace mucho tiempo, ahora lo uso muy poquitito porque ya tengo mi propio sistema en mis servidores, pero al principio lo usaba muchísimo. Y me dejaba enviar correos ilimitados, gratis, desde mi cuenta de Gmail. Todos llegaban a la bandeja del principal, aquí no llega ninguno al spam porque es desde email. No te cobra ni un centavo y actualmente funciona exactamente igual de bien como cuando empecé a usarlo yo hace muchísimo tiempo. Te voy a decir cuál es ahora mismo. Pero antes, deja de decirte que estás en mi canal de Betiromelito. Que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde la comodidad de tu casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de me gusta, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este canal con todos tus amigos emprendedores porque créeme, la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a ver cómo puedes enviar correos ilimitados, gratuitos desde tu cuenta de Gmail. Te va a sorprender. Insisto, yo lo usé hace mucho tiempo. Ahora lo uso muy poquitito. Aún lo uso, pero muy poquitito. Pero funciona igual de bien. Y estoy hablándote de los grupos de Google. Estos son los grupos de Google. Es googlegroups.com. No te preocupes por los enlaces que te los voy a dejar todos aquí abajo en la descripción. Tú simplemente pon atención al video. Estos son los grupos de Google. Tú puedes crear los grupos que quieras. No hay un límite. Y fíjate lo que te pone. Puedes utilizar los grupos de Google para enviar un correo a todos los miembros de un grupo con una única dirección de correo. El tuyo. La dirección de correo que tú quieras. Encontrar a personas con aficiones, intereses y historias similares. ¿Qué quiere decir esto? Segmentación. Tú puedes hacer grupos específicos de dietas, de ganar dinero, de gadgets, de lo que tú quieras. Hay una segmentación muy avanzada. Puedes aprender y participar en debates, en fin. Puedes hacer muchas cosas. Hay dos versiones de grupos. La gratuita, la que voy a usar yo, que es para todos. Y luego hay una versión para organizaciones, que esa nosotros no la vamos a usar porque es completamente distinta a lo que nosotros queremos hacer. Estos son los grupos. Y una de las cosas que quiero que veas, que es muy importante, es esta. Limitaciones para añadir a grupos de personas. Número máximo de miembros del grupo. Cada grupo puede tener un número ilimitado de miembros. Tú puedes poner tantos correos como tú quieras. La limitación de una cuenta personal de Google es de 500 correos diarios. Bueno, pues con esta tú puedes tener un número ilimitado de miembros. Y puedes enviarle correos a tu grupo todos los días. Dos veces al día. Tres veces al día. Las veces que tú quieras. A mí por eso me gustó. Por eso empecé a trabajar con ellos. Porque la verdad era súper cómodo. No costaba absolutamente nada. Y lo único que tienes que hacer es darle mantenimiento al grupo. Muy sencillito. Bueno, pues ilimitado de miembros. Ilimitado de correos. No hay límite de usuarios. Tú puedes enviar, añadir directamente. Atento. Añadir directamente. Si tú tienes una lista ya hecha, los añades directamente. Y se acabó. Empiezas a enviar correos. ¿Cuál es la única restricción que tiene? Cuentas de menores. No puedes añadir a un grupo de ninguna manera a los usuarios de cuentas de Google para menores. Existe una cuenta de Google para menores. Para menores de 18 o menores de 21 según el país. Y a esas personas no puedes enviarles ningún correo. Es muy sencillo hacer un grupo. Pero increíblemente sencillo. Puedes añadirlo. Ya sea enviando una invitación por correo. Añadir sin obtener su aprobación. Ojo. Súper bueno. O aprobar solicitud para unirse. Lo único que tienes que hacer es abrir Google Groups. Lo voy a hacer aquí ahora mismo contigo. Esta es Google Groups. Estoy haciendo una cuenta que tengo. Y ves que aquí no hay ninguno. Es muy sencillito. Luego aquí te dice que hagas clic en grupos. Haz clic en miembros. Añadir miembros. En fin. Una serie de cosas. Y luego puedes añadir personas directamente a tu grupo. Inicias la sesión. Haz clic en el nombre del grupo. Y luego añades miembros. Muy sencillito. Luego vas a tener que gestionar solicitudes. En fin. Una serie de cosas. Pero lo importante es que tú puedes enviar montonazo de correos a montonazo de gentes. Sin pagar un solo dólar. Y atento. Este es el secreto más importante. No llegan al spam. Tus correos no van a llegar al spam. Vamos a hacer un grupo rápido. Ves. Es crear grupo. Le vas a poner el nombre del grupo. Por ejemplo. Hablemos de negocios. Online. Y el nombre. El correo te lo va a crear en forma automática. Hablemos de negocios online. Google Groups. Yo te sugiero que lo dejes tal cual. Porque no tiene sentido cambiarlo. Y así la gente sabrá de dónde va ese correo. Puedes hacerlo más pequeñito. Por ejemplo. Negocios online. Marketing de afiliados. Negocios CPA. Gana con CPA. El nombre que tú quieras. Y luego una descripción. Este grupo. Es para personas interesadas en los negocios online. Por ejemplo. Y le das al siguiente. Fíjate que me pone que ya está en uso. Entonces tienes que poner uno que no esté en uso. Esto es súper común. Así que vamos a poner negocios online con Betty. Por ejemplo. Ese no tiene que estar. Ahí estamos. Negocios online con Betty. Y esto es una de las cosas más importantes. ¿Quién puede buscar el grupo? Cualquier usuario de la web. ¿Quién puede unirse al grupo? Cualquiera puede unirse. ¿Quién puede ver las conversaciones? Los miembros del grupo. En la web no pueden verla. Solo los miembros del grupo. ¿Por qué? Para proteger la privacidad de los miembros del grupo. Puedes poner también cualquiera. Y así toda la gente se entera de lo que habláis. Y si es interesante. Querrán entrar. Puede ser. Pero yo siempre pongo esta opción. ¿Quién puede publicar? De momento. Y para empezar. Solo los administradores. No te sugiero que todos. Porque entonces aquí esto se hace horrible. Solo los administradores pueden publicar. ¿Quién puede ver los miembros? Atento con este tema. Solo los administradores. Si tú le pones esto. Cuando tú lances un correo. Te van a salir los 500, 600, 700, 1000 direcciones. En el encabezado del correo. No queremos eso. Entonces únicamente los administradores del grupo pueden ver a los miembros. Siguiente. Vamos a añadir miembros. Miembros del grupo. Administradores. Quienes son los propietarios. Mensaje de bienvenida. Y aquí es cada cuando vamos a recibir correos. Puede ser cada que alguien escriba un correo. Lo cual es horrible. Un resumen. Una compilación. O no recibir. Yo siempre pongo o bien resumen o bien compilación. Porque si no es horrible. Y luego ponemos añadir miembros directamente. Lo podemos poner ahí. Listo. Vamos a poner un mensaje de bienvenida. Y vamos a poner. Hola. Emprendedor. Bienvenido al grupo de negocios online. Hablemos de negocios solo desde internet. Ya está. Por ejemplo. Los miembros de momento no ponemos nada. Los administradores. Lo vamos a hacer solo nosotros de momento. Y le damos a crear grupo. El captcha. Y crear grupo. Ya lo tenemos. Yo soy un miembro. Este es el correo que me crea automáticamente para mi grupo. Y le voy a ir al grupo. Fíjate que ya lo tenemos aquí. Mis grupos. Es este. Negocios online con Betty. Con el intro de tal. Y vamos a poner compilación nuevamente. ¿Ves? Aquí está. Se ha actualizado. Genial. Aquí viene la configuración del grupo. Que es lo que hemos hecho antes. ¿Ves? Ya lo tienes. Pero ahora está todo desplegado. El nombre del grupo. El correo ya no se puede modificar. Así que este ya es lo que hay. El mensaje de bienvenida. Habilitar las funciones adicionales. ¿Qué queremos poner? Ya se van deja de entrada colaborativa. O sin funciones. De momento sin funciones. Puedes poner etiquetas compartidas en el grupo. O quitarlas. Las etiquetas son para segmentar. ¿Quién puede ver el grupo? Eso es lo que hemos puesto antes. Cualquiera. Cualquiera. ¿Quién puede ver las conversaciones? Los miembros del grupo. ¿Quién puede publicar? Solo el administrador. ¿Quién puede ver los miembros? Solo nosotros. La clasificación del contenido del grupo es para cualquier usuario. No es para adultos. Luego la privacidad. Los nuevos miembros tienen que identificarse como. Con su nombre o el perfil de Google. Solo con el perfil o solo con el nombre. Yo pongo solo el perfil del nombre visible. No hace falta más. Luego las políticas de publicación. El historial está activado. ¿Quién puede modelarlo? Solo los administradores. ¿Quién puede modelar los metadatos? Los administradores. ¿Quién puede publicar como grupo? Solo los administradores. Ojo aquí. Elegirse los mensajes van a modelarse antes de entregarse. Si yo le doy a moderar los mensajes de los usuarios que no son miembros. Se me va a llenar la carpeta con autorizaciones para publicar. Si le doy a todos los mensajes será peor todavía. Así que yo le pongo sin moderación y que publiquen. Hay restricciones para miembros nuevos. Si tú quieres ponerla sin restricciones. O están moderadas. O no pueden publicar nada. Y los miembros nuevos yo le pongo que tienen que estar moderadas. Y si veo que va bien la cosa. Que no son spammers. Pues los dejo. Luego vienen los prefijos. Puedes poner un prefijo en el asunto. Entre corchetes. ¿Ves en estos corchetes? Que puede ser por ejemplo. Aquí vamos a poner. Negocios. Online. Y esto aparecerá en todos los correos. Es muy sencillito. En cada asunto del correo. Aparecerá esto para que sepan que va de este grupo. O puedes no poner nada. También puede ser. Puedes poner un pie de página con el correo. ¿Ves? Con el estándar. O uno personalizado. Si tú lo pones personalizado. Puedes aprovechar para poner una oferta de CPA. Un enlace de afiliado. O lo que tú quieras. ¿Vale? Yo en este momento me voy a poner así. El idioma. Por defecto. Que sea español. O si estás en Latinoamérica. Pues español. Latinoamérica. Nuevamente la moderación de miembros. ¿Quién puede gestionar a los miembros del grupo? Los administradores. Todos administradores. Y los roles personalizados. Tú puedes crear roles para cada grupo. Por ejemplo. El rol que sea. Como ya tenemos modeladores. Administradores. Vamos a poner aquí. Que sea un rol para bienvenidas. Y aquí es. Solo ellos. Pueden dar. Bienvenida. Por ejemplo. Creas el rol. Y ya tienes uno personalizado. Ya está. Y así puedes crear más roles. Puedes eliminar el grupo. Y de momento voy a guardar todos los cambios. Ya está. Y ya que lo tienes. Ahora sí. Te vas a los miembros. Y aquí. Puedes dar a añadir miembros. Este es el mío. Viene el correo. El correo electrónico. El rol. Que puede ser propietario. Administrador o miembro. ¿Qué autorizaciones tengo? Pues todas. Y en añadir miembros. Tú puedes empezar a escribir aquí. Los miembros del grupo. O si quieres poner un administrador. O un propietario. Ya está. Pero en miembros. Lo interesante. Es que puedes poner más de uno. Si tienes una lista. Puedes ponerla. Por ejemplo. Jorge. Arroba. GMI.com Coma. O Pedro. Arroba. Yahoo.com Coma. Y así. Vas poniendo. Todos los correos. De la gente. Que quieras meter. Les puedes poner un mensaje de bienvenida. Y les pones la suscripción que sea. Por ejemplo. Que les manden un resumen diario. Y los añades. En este caso no los voy a añadir. Porque son direcciones ficticias. O existen. Y si existen. Les van a llegar correos. Y no queremos eso. Vale. Entonces lo voy a cancelar. Pero ya sabes cómo hacerlo. Y vas a empezar a enviar correos. ¿Cómo envías los correos? Pues muy sencillo. Te vas a tu grupo. Ves que dice. Que calladitos están. Inicia una conversación. Si le doy aquí. También le puedo dar. Nueva conversación. Le doy clic. O aquí y ahí. También al mismo. Y aquí aparecerán. Todas las direcciones de correo. Y le voy a poner. Asunto. Mi grupo. Puedes poner. Botón de suscribirse. O no. Y aquí. Vamos a ponerle. Esta es la primer comunicación. Ahí. Y le voy a publicar mensaje. Y cuando ya esté publicado. En mi correo. Este correo. Voy a recibir ese aviso. Vamos a verlo. Como le he puesto. Que sea un resumen. No me va a llegar ahora el correo. Me va a llegar. Al final de la noche. Pero de esta manera. Tú puedes. Hacer un grupo. Subir los miembros. Y empezar a enviar. Todos los correos que tú quieras. Incluso con promociones. Por ejemplo. Voy a ir a mis grupos. Y en mis grupos. Voy a darle. A todos los grupos y mensajes. Por ejemplo. Y voy a buscar. La palabra. Clickbank. Por ejemplo. Si estamos en un grupo de afiliados. Y me van a aparecer. Las conversaciones. Que hay con Clickbank. Y los grupos que hay con Clickbank. Viene 254 grupos. Que coinciden. Y las conversaciones. Para los grupos. Le voy a dar. A las conversaciones. Ver más. Y aquí las voy a ordenar. Por fecha. Y aquí por ejemplo. Esas. Del 17 de febrero. Voy a dar. Click aquí. Y te voy a enseñar. Lo que realmente. Quiero que veas. Primero. Uno. De 63 mil. Que hay. Enlace. De Warrior Plus. Enlace. De Warrior Plus. No te va a detener. Los enlaces. De afiliado. Esto es una maravilla. Tú le pones. Estas conversaciones. Tú haces tu grupo. Creas tus correos. Y los empiezas a enviar. Y puedes poner. Este tipo. De. Enlaces. De afiliado. Sin ningún problema. Es una maravilla. Yo dejé de trabajar. Con los grupos. Porque monté. Mi propio sistema. De autorrespondedores. Y porque no tengo. Las automatizaciones. Pero para empezar. Esto es genial. Puedes enviar. Montonazo de correos. A montonazo de gente. Poner enlaces. Y no pagar nada. Ni un solo centavo. Y además. Te van a llegar a la carpeta de entrada. Una auténtica maravilla. Voy a mis grupos nuevamente. Ya sabes cómo crear tu grupo. Ya sabes cómo meter. Miembros a tu grupo. Simplemente hazte el tuyo. Aunque sea para probar. Empieza a meter aquí. Gente que ya tengas en algunas listas. Y empieza a enviar tus promociones. Para que veas cómo funciona. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este pequeño secretito. Que yo usé mucho. Cuando empecé a trabajar. Espero que a ti te resuelva. Algún problema. Si es que no has podido. Contratar a tu respondedor. Porque no tienes dominio. Porque no tienes hosting. Porque no tienes nada. No te hace falta. Con que tengas una dirección de Gmail. Es suficiente. Y lo dejamos hasta aquí. No sin antes invitarte. A suscribirte a mi canal. A compartir el contenido. A darle clic. Al botón de like. A darle clic. A la suscripción. Y a compartir este video. Con tus amigos. Te envío un abrazo Marketer. Y recuerda que. Pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.